Esta noche la ONU ha presentado el informe preliminar de los comicios electorales en Venezuela, del panel de expertos electorales. El panel de expertos electorales de la ONU ha detallado en un informe publicado la noche de este martes que el proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo con la confianza del resultado emitido por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano. En el resumen de 16 puntos, los enviados de la ONU detallaron que la transmisión electrónica de resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento ni al panel.